Mi hijo era una persona muy buena, era generoso en su relación con los demás, tenía un gran tesón, era una persona que se ilusionaba con la vida y no era la persona más inteligente del mundo, ni era la persona más brillante, era la persona con mayor fuerza de voluntad. Ese era Ignacio. Ignacio me dio la satisfacción de que en los últimos tiempos fue muy feliz y que el día que murió pudo actuar libremente, no fue una muerte casual de una persona que muere en un atentado, es una persona que decide qué debe hacer y lo hace. Y eso a mí me parece que lo habrá llenado de satisfacción a él y me llena de satisfacción a mí.